Música Bueno, un saludo para mis hijos, mi esposo, que se encuentra en una comunidad de la Yaguita del Pastor También un saludo para todos los dominicanos y dominicanas que viven allá, en República Dominicana y aquí también Saludos a toda mi gente allá, a Lina, Montecristo A mi familia, principalmente a Junio, a Parore, que son hijos míos Sí, a mis hijos que viven en Villamella, a mis padres y a mis hermanos que están allí en Santo Domingo, en Alma Rosa Un saludo a la gente del Cibao, en la provincia de España, Mocat Muchos saludos a mi hermana María del Carmen, a Marino Pichardo y a Francisco Miguel Herrera Música 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 Música